Nos encontramos aquí en Aburcio del Alcanje Donde venden unos ricos tacos Aquí es donde venimos y están muy buenos los tacos Unos dicen que los de Villanadero están muy buenos Pero aquí están muy buenos Aquí ya los tenemos conmigo Son unos tacos muy buenos de tripa, florizo, ester Están muy bien preparados Les voy a mostrar un poquito Deja que les voy a grabar un poquito Vamos a grabar un poco 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 Ad份oc son los ramones El es el señor cabrido Esto es muy bien 3 de Vistey 2 de tripa Tenemos que ¿Cuatro de usted con todo? A ver, me voy a dar un poquito. Sí, gracias. Mucho de arruinar, porque hay gente. Hay un bloque que grabaron, que dicen que los de Villanadero con la pinota en el buen, porque están más mejores. Que ya bueno, la salsa, me querida la... El bistec un chavecito, la verdad es grande. Me voy a dar con el huevo. Huevo, huevo, niñanos, saltito. Veo un faltito. ¿Tenés un café, querías engrasa, verdad? Una banda de chorizo. Vamos a prepararlo. A ver, uno de los me ha dosis, para que ven aquí a Cuxo. Aquí, acá. sin grasa van a hacer unos tacos sin grasa 4 de bistec con todo ahora me hace 3 de bistec 2 de chorizo con todo 4 de bistec